Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, sé que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudieras hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Pero yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin fin Sin fin Y yo sé que pasará en los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos del extraño Y eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo No sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú seas Y es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro de tu vida todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te muere el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti Pues bien si me echaste menos tan solo un poquito 分ラman por no Todo lo mismo que un oído Pues bien si me echaste menos tan solo un poquito